Buenas chicos, estamos en otro hot news de tuplaystation.es y yo soy Bubiño11 Nada, vamos a meternos un poco de lleno ya que tenemos el E3 a la vuelta de la esquina Noticias rápidas, ¿vale? Ya han salido los juegos de junio, o sea, salieron hace mucho Si os queréis meter, he probado el Trial Fusion, está bastante bien Y el XCOM 2 también, tiene muy buena pinta, la verdad Pro Evolution Soccer, en 2019 pierde al Borussia Dortmund Muy mal ha perdido la Champions, el Borussia Dortmund ha metido siete ligas más Pero, tío, bro, tú eres de los míos, ¿qué pasa? Cobain se ha anunciado para el próximo 28 de septiembre Y también ha lanzado un nuevo tráiler NBA 2K19 se lanza el próximo 11 de septiembre Con LeBron como imagen y también ha lanzado un nuevo tráiler Days Gone finalmente se lanzará el 22 de febrero de 2019 Y ha lanzado otro tráiler, madre mía, con los tráiler, ¿cómo estamos? Hitman 2 sale el próximo 13 de noviembre Y ha sacado también otro tráiler, pero ¿qué pasa? Y Rocksteady ha filtrado, o se ha filtrado desde Rocksteady El nuevo póster de Superman O sea, si hacen lo mismo que hicieron con Batman Mis 10 Y vamos con lo que en la revista Tu Playstation Queremos ver, o esperamos ver, en el próximo E3 de este fin de semana Que es del 12 al 14, así que muy atentos Voy a decir los nombres de las compañías Y los juegos que esperamos recibir o algo de información Tráilers, fechas de lanzamiento, algo ¿Vale? Va a ser muy rápido, muy sencillo Y para toda la familia, chicos No, no, no Próximo E3 Sony Last of Us 2 Spider-Man Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Days Gone Medieval y Spiro remasterizados Muchas ganas de ellos Dreams Superman Que... ¡Wow! Project Avengers Red Dead Redemption 2 A lo mejor algo de un GTA nuevo Y el esperadísimo Death Stranger de Hideo Kojima De EA esperamos el Andem Dragon Age Battlefield V O 5 No sé No sé cuál de los dos es Plants Plants vs Zombies Algo del FIFA Del modo carrera Y ver a Alex Hunter A ver a dónde va Madre mía Porque está súper bien Y algo del nuevo Star Wars A ver qué más detalles dan Por Bethesda Esperamos Algo del Fallout 76 Rage 2 Starfield Elder Scrolls 7 No Elder Scrolls 6 Que lo espero con ganas Y algún DLC O una expansión De The Prey Sobre Square Enix Normalmente esperamos Que salga algo más La fecha de lanzamiento O algo más chulo Del Kingdom Hearts 3 Dragon Quest 11 Dragon Quest Builders 2 El Project Avengers Que va junto con Sony Es muy, muy Yo creo que es uno de los proyectos Que yo más espero Tiene una pintaza Genial Final Fantasy 7 Remake A ver qué cambian De una a otra Después El Shadow of the Tomb Raider Que todos esperamos Que es un juegazo Y Left Alive Después, por último Para Ubisoft ¿Qué esperamos nosotros? The Division 2 Beyond Good and Evil 2 The Crew 2 Que se ha restrasado Hasta el próximo 29 de junio Y esperamos a ver Qué sale Skull and Bones Que va sobre Corsarios Y todo Muy bueno Assassin's Creed Odyssey Que se habla Que será en la antigua Grecia Starlink Battle of Atlas Vale Starlink Battle Starlink Battle of Atlas Transference Un posible Watch Out 3 Y algo nuevo De Splinter Cell Así que chicos Hasta aquí Los rumores Del E3 Y las noticias De esta semana O de estos 15 días ¿Vale? Así que nada Un abrazo Muy muy grande